de la república en donde se encuentra nuestra compañera Jensi López. De momento hay una sesión de jefes de bloque en donde se están evaluando las medidas que se pueden tomar para evitar más contagios del COVID-19, pero ya hay información preliminar con nuestra compañera Jensi. Adelante. Hola, Ligia, buenas tardes. En estos momentos hablamos de que se trata de una reunión de la instancia de jefes de bloque en donde los congresistas están discutiendo sobre una iniciativa de ley emergente, la cual estaría facilitando la compra de insumos hospitalarios para atender la emergencia del COVID-19. Recordemos que luego de que no se aprobara el estado de calamidad, se ha propuesto por parte de varias bancadas una alternativa para poder facilitar el acceso a los insumos a las autoridades de salud. Es por eso que se estarían discutiendo los primeros cuatro artículos contenidos en el título uno de esta propuesta. Hasta el momento han transcurrido ya más de dos horas desde que inició esta reunión de jefes de bloque y aún se está discutiendo el artículo uno, el cual contiene el objeto de esta ley, la cual les recordamos que de ser aprobada sería de carácter temporal y estaría vigente hasta diciembre de este año. Como podemos observar en la mesa principal, también se encuentran autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Finanzas y del Instituto Guatemala de Seguridad Social. Precisamente el viceministro de hospitales, Francisco Coma, indicó que la aprobación de esta ley podría permitir precisamente que se ponga en marcha los hospitales que están limitados en la atención de pacientes positivos a COVID-19. Recordemos que varios centros asistenciales han indicado que ya han llegado a su capacidad de atención. También durante su intervención el viceministro señaló que hay que tomar medidas que tienen precisamente relación con la disminución de la movilidad porque pues a su criterio de otra forma pues sería imposible aplanar la curva de contagios. Esto fue parte de lo que expuso Francisco Coma a la instancia de jefe de bloque. También el viceministro se refirió a una ampliación de dos mil quinientos millones de quetzales para poder combatir la pandemia. Acá pues también se incluye por ejemplo el remozamiento a los centros asistenciales que como ya el viceministro aclaraba no se trata precisamente de construir más hospitales sino de remozar los que ya se tienen para poder habilitar más espacios y de esta forma poder atender a más personas. También el viceministro le hacía un llamado a los diputados para que dentro de esta ley se pudiera considerar pues la posibilidad de trasladar arreglones presupuestarios a los colaboradores de los servicios de salud. Y precisamente uno de los artículos de esta iniciativa de ley contempla el traslado de algunas personas que elaboran en el sector salud a los renglones que las autoridades consideren pertinentes. También se establece que se pueden contratar a personas profesionales de la salud de forma temporal hasta el 31 de diciembre de este año, el tiempo que la ley tendrá vigencia. Además, también se indicaba que dentro de esta normativa se puede considerar la atención, prevención, tratamiento y diagnóstico de las personas positivas a COVID-19. Otro de los aspectos que llamó la atención durante esta reunión de jefes de bloque precisamente es el aspecto a utilizar bienes de extinción de dominio para que puedan utilizarse precisamente para brindar los servicios de salud. Además, se hace mención de que se puede ampliar la capacidad de atención que tiene el hospital temporal del parque de la industria. Estos han sido algunos de los aspectos que se han discutido en esta instancia de jefe de bloque, los cuales expuso el viceministro Francisco Coma. También en la propuesta de ley, la cual aún es un borrador, se pueden observar diferentes artículos. Dentro de ellos hay uno que establece el listado básico de insumos que se pueden adquirir por parte de las autoridades. Hablamos de medicamentos como el ibuprofeno, la acetaminofén, la citromicina, entre otros. También la adquisición o contratación de servicios de salud, la adquisición de oxígeno, entre otros. Ayer el presidente del Congreso, Alan Rodríguez indicaba que entre este miércoles y jueves se tiene previsto llegar a los consensos necesarios con los jefes de bloque para poder aprobar esta iniciativa de ley de urgencia nacional el próximo viernes. Pero recordemos que para ello se necesitan 107 votos favorables. Es por ello que los diputados en estos momentos están analizando y realizando las modificaciones correspondientes a la propuesta de ley que será presentada, puesto que algunos han indicado que la presentación de enmiendas de curul durante las sesiones pueda trazar el proceso de aprobación. Es parte de lo que se logra observar acá, lo que se ha discutido en la instancia de jefes de bloque. Se tiene previsto que hoy se avance entonces con los primeros cuatro artículos contenidos en el título uno de esta iniciativa de ley. Hasta este momento aún no se ha finalizado con la discusión del artículo uno. En cámara, Werner Álvarez con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi López, por trasladarnos esta información. Es así como se está llevando a cabo en desarrollo esta instancia de jefes de bloque en donde están analizando esta iniciativa de ley. Por supuesto, hoy están analizando cuatro de los artículos que tiene esta ley. Se espera que se reúnan hoy miércoles, también el jueves, para que el viernes pueda ser propuesto aprobar esa ley como medida de urgencia nacional. Pero mientras tanto, hay una mesa técnica interinstitucional que está conformada no solo por autoridades de finanzas, sino también por autoridades de salud pública y asistencia social. Y este es el esfuerzo que están realizando los diputados en el Congreso de la República para poder frenar los contagios del COVID-19. Con esta información es momento de hacer una pausa, pero enseguida volvemos.